Desarrollo postmaterial, ¿qué quiere decir desarrollo postmaterial? No estamos en contra del desarrollo, sino que queremos enfocar el desarrollo poniendo el énfasis primario en el bienestar de las personas y de la naturaleza. Por lo tanto, el consumo de materia y energía se adapta a esos objetivos de bienestar de las personas y de calidad ambiental. Les doy un ejemplo de la segunda pregunta, me preguntaban por qué hacen el Cono Sur. Países como Paraguay y Bolivia son grandes agroexportadores a escala global. Tienen un porcentaje muy importante de sus exportaciones representadas en la producción, por ejemplo, de granos. Pero dentro de fronteras, y también sucede en buena parte de Brasil, dentro de fronteras tienen elevadas tasas de pobreza rural y de subnutrición. Entonces, ¿tiene sentido de seguir una economía orientada a la globalización, de extraer recursos naturales para exportar granos, exportar alimentos, mientras mi propia población no tiene buena alimentación? ¿Cuál es la respuesta del desarrollo postmaterial? El desarrollo postmaterial le va a decir, no, el principal objetivo del cultivo de la tierra, de la ganadería, es darle de comer a nuestra gente. Y si sobra algo, lo exportamos. Y este balance, referido a qué puede sobrar, está acotado por claras condiciones ambientales. La explotación agropecuaria se va a detener o va a estar guiada por criterios ambientales. En la actualidad, América del Sur, especialmente en los países del cono sur, y entre ellos se destacan los casos de Brasil, Uruguay y Argentina, se han convertido en agroexportadores a tala global, y toda la producción agropecuaria se ha reconfigurado para servir a los mercados externos. Un proceso parecido vivió en la década del 80 a Colombia, y algo parecido se insinúa en Ecuador, donde Colombia se especializó en exportaciones agropecuarias de algunos productos, algunos granos, café y flores, y desatendieron generar alimentos en una canasta diversificada para darle comer a su propia gente. Por lo tanto, si ustedes miran la economía colombiana, desde un punto de vista de la ecología y la agricultura, es una locura, porque tienen exportaciones de algunos pocos rubros, que consumen tierra, consumen agroquímicos, tienen impactos ambientales, y entre tanto tienen que importar el resto de los alimentos para poder comer. Para importar el resto de los alimentos para poder comer, tienen que seguir exportando cada vez más flores, cada vez más carbón y así sucesivamente. Entonces, el desarrollo posmaterial apunta a esos mananzas. En la fase de transición que yo les comentaba, y también respondiendo a las preguntas que me hicieron, claramente, una fase de transición post-extractivista requiere el concurso entre varios países de la región. ¿Por qué? Pongamos por caso de que Ecuador dice, bueno, yo hago una moratoria petrolera y no exporto más petróleo. En las condiciones actuales, eso llevaría a que Bolivia y Perú digan, bueno, Ecuador no exporta más, aprovechemos. Nosotros abrimos más nuestro mercado de explotación de hidrocarburos y aumentamos la exportación de hidrocarburos, y por lo tanto se desencadena una competencia entre los propios países sudamericanos. Por lo tanto, una transición al post-extractivismo requiere de la coordinación entre países y requiere de una estrategia de integración regional de nuevo tipo, con una mayor coordinación política, una mayor coordinación económica y una complementariedad económica. Este tema de los bonos que ustedes me dicen, que era la segunda pregunta, el problema es que realmente el Estado tiene dinero, el problema es cómo usa el Estado el dinero. Les doy un ejemplo que a mí me ha impresionado mucho de Ecuador. Cuando Rafael Correa presentó en la Asamblea Constituyente el mandato agrícola, si ustedes revisan lo que pasó en aquel momento, ustedes van a ver que en el programa del mandato agrícola para solucionar la crisis del alza del precio de alimentos dentro de Ecuador, se aplicaba un paquete que si la memoria no me falla andaba por los 400, 500 millones de dólares, donde algo así como el 80% de los recursos estaba destinado a préstamos para comprar agroquímicos. Esto es lo más impactante. Entonces el gobierno termina subsidiando la compra agroquímica que está en manos de empresas extranjeras para aceptar un modelo de producción que está particularmente orientado a la exportación y de impacto ambiental. ¿No era mejor utilizar esa plata para bonos y no tanto bonos de tipo asistencialista de compensación de la pobreza, sino por ejemplo bonos que fueran paquetes de ayudas para una reconversión agroecológica y de diversificación y fortalecimiento de la producción de alimentos a escala local? Bueno, este ejemplo que les doy se repite en todos los países. ¿Por qué? Porque en todos los países los gobiernos terminan subsidiando parte de los emprendimientos extractivistas para atraer a las empresas extranjeras. Un caso que se discute en estos días, Bolivia quiere dar energía a precios muy baratos a una gran empresa de minería de la India para que explote hierro en el sur de Bolivia. Entonces se genera una situación medio de locos porque el gobierno subsidia con energía a una empresa minera para conseguir dinero para poder pagar los bonos de asistencia social. ¿No sería mejor utilizar directamente los programas de asistencia social con esos recursos del Estado y no hacer todo este gran círculo y toda esta gran vuelta y reenfocar esos programas que en lugar de ser asistencialistas y compensadores de la pobreza permitan una reconversión hacia otros grupos, hacia otros sectores productivos? Entonces en eso creemos que hay bastantes oportunidades. Este tema de la fase de transición al post-central que vimos yo apenas lo resumo, llevaría para varias tardes de charlas con ustedes, pero les puedo comentar que entre los planes de CLAS está teniendo un curso sobre estos temas en la ciudad de Cuenca hacia el final de la primera semana de junio. No sé si hay otras preguntas. Como no, muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde.